¿Cuántos sobres quedan, coño? Uno ¡Hostia puta! Esto es una locura, ¿eh? Esto es una puta locura ¿El último sobre? ¿Qué cojones? Esto es una locura El último sobre, 2.500 pavos, chaval ¿Qué coño? El último, ¿eh? No sé qué iba a hacer con él Lo iba a poner por ahí Mira, obtiene una carta full art foil God